Seguimos con más de la mejor revista de toda Nicaragua a primera hora y estoy muy bien acompañado con el doctor Adrián Colso para las recomendaciones médicas el día de hoy. Muy buenos días, doctor. Buenos días, buenos días como siempre, todos los lunes aquí, hablando de temas importantes que significan mucho para los televidentes, para la población en general. Son problemas médicos que pueden ser muy molestos e inclusive muchas veces graves. Así es, y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre el dolor usualmente que nos da, el dolor de espalda, que nos afecta a todo momento y a toda hora. Sí, de hecho es un tema muy frecuente, es una causa muy frecuente de consulta, el tema del dolor en la espalda. Inclusive se han establecido algunas teorías bien interesantes como por ejemplo el doctor Jordi Moreno, un español barcelonés que ha estudiado toda su vida el tema del dolor y él decía en una conferencia que tuvimos de que todavía no nos hemos adaptado los humanos a la bipedestación. Entonces es demasiada carga a la columna sostener todo el cuerpo y esto genera dolores. Si bien es cierto, es bien interesante esto como teoría, sabemos que existen muchísimas causas de dolor. Desde causas que tienen que ver con posturas que pudieran ser muy molestas pero no graves, hasta causas potencialmente graves como infiltraciones tumorales a nivel de la columna lumbar. No, y esto se da usualmente también dicen las personas, ah, quedando estresado, por eso me duele mucho la espalda. Siempre hay ese mito también por el estrés. Bueno, mira, en realidad yo siempre digo que el estrés es el elemento que puede disparar algo que uno tiene. Es decir, no existe el diagnóstico de estrés en una persona porque todos estamos sometidos al estrés. O sea, el día a día, el solo de los retos que enfrentan la vida en los diferentes momentos de nuestra existencia por este mundo y en diferentes situaciones vamos representando o nos vamos enfrentando a retos. Cualquiera diría, los niños no tienen ninguna situación estresante y claro que sí, la misma escuela puede ser un tema de estrés. Los niños son bien perceptivos y miran el entorno. Entonces, el estrés va a tener una transformación en algo. Lo que nosotros los médicos hacemos en la consulta es cuál es la consecuencia de ese estrés al que está sometido. Por decir algo, un dolor de cabeza puede ser disparado por una situación estresante, sin embargo, se requiere una condición previa, una condición que la persona tenga predisponente en la mayoría de los casos para que el tema de esta situación de estrés genere el dolor. Bueno, igual pasa con la contractura muscular en los músculos del cuello o de la columna. Por ejemplo, a veces hay situaciones de estrés que pueden generar hasta contracturas, nosotros le llamamos distonías, dolorosas y el paciente anda con el cuello de lado. Bien, sin embargo, no pudiéramos quedarnos con que al paciente le duele la espalda por un estrés. Y esta es la parte importante. Vamos a ver, el dolor es una sensación desagradable, molesta, que las personas han percibido a lo largo de su existencia en esta humanidad. Desde tiempos inmemoriales, el humano refiere dolores. Hay muchos escritos, muchos papiros que hablan sobre esta queja del dolor. Bien, ahora, el dolor en la espalda, si bien es cierto, puede ser de intensidad variable, desde un dolor leve hasta un dolor muy severo, y es lo que motiva a la persona a acudir a la consulta, el médico tiene que en primera instancia buscar cómo mejorar el dolor de ese individuo. Y aquí es muy importante saber que no solo a través de medicamentos, sino a través de otra serie de recomendaciones que vamos a hablarlo a lo largo de la entrevista. Pero el médico también se va a enfrentar a otro reto, y muchas veces quizá uno de los más importantes, que es determinar la causa del dolor. Y esto aquí, yo me voy a detener un poco en hablar cómo es el proceso de diagnóstico que el médico debe llevar a cabo. ¿Qué es lo que nosotros miramos muy frecuentemente en la consulta? No, es que llegué con dolor. ¿Qué es lo que hacen las personas? Primero, al tener un dolor, se van a la farmacia. Y en la farmacia le dicen, mire, oiga, me duele la espalda, ¿qué me puedo dar? Ah, bueno, entonces el de allá le dice, bueno, tómate un imuprofeno, un diclofenac, tómate un tramadol, una aspirina forte. La persona lo toma, mejoró el dolor, puede haber mejorado el dolor y ya estuvo. ¿Ya en unas 3 horas, 4 horas consigo otra vez el dolor? Sin embargo, con esta acción, si bien es cierto, la persona está mejorando este síntoma que se llama dolor, no estamos determinando la causa. Cuando la persona acude al médico, cuando ya a pesar de estar tomando los analgésicos, el dolor persiste o va aumentando. Entonces, cuando uno se enfrenta a este paciente en la consulta, uno tiene que hacer un interrogatorio bastante específico, un interrogatorio bastante, digamos, coherente con la situación. Porque, como yo le digo, por ejemplo, a los estudiantes a quienes doy charlas, los síntomas no comienzan cuando fueron intensos, sino cuando fueron leves. Entonces, esa historia de cuándo tiene el paciente el dolor es bien importante porque nos ubicaría en algunas causas. Entonces, también tenemos que ver en qué momento se presenta. Por ejemplo, si la persona dice, no sabe qué, doctor, es que yo trabajo de oficinista o yo trabajo sentado frente a una computadora y ya por ahí de la tarde, 4 o 5 de la tarde comienza el dolor. Entonces, probablemente estamos frente a algo postural que está generando alguna postura anómala y está generando dolor. Si una persona dice, ¿sabe qué, doctor? Es que yo desde la mañana estoy con el dolor, presento un dolor muy fuerte, entonces probablemente está teniendo un mal dormir. Ahora, si la persona dice, doctor, es que a mí el dolor me inició hace algún tiempo, no tengo un momento específico en que se me presenta, va aumentando y va acompañado de otros síntomas, probablemente estemos frente a una causa secundaria del dolor más allá que una postura o una compresión de un nervio. Una vez que nosotros hemos determinado esta historia, esta secuenciación de eventos que ha venido teniendo el paciente, procedemos al segundo paso en la consulta, que es examinar al paciente, mismo de lo que ya hemos hablado en algunas entrevistas, cómo debe ser la consulta. Entonces, tenemos que ser muy detallistas en la exploración física, desde las partes superiores hasta las partes inferiores. Muchas veces el paciente acude por lo que más le molesta, sin embargo, al momento de examinarlo, encontramos que tiene muchos otros síntomas u otros signos que nos pueden orientar sobre el diagnóstico. Ahora, una vez que ya hemos hecho esto, un adecuado interrogatorio, un examen físico expedito, ahora si viene, si es necesario, si el clínico encontró algo sospechoso, acudir a los paraclínicos. En este caso, a los estudios de imágenes, como por ejemplo, una radiografía de la columna, una tomografía o una resonancia magnética. Y aquí vale aclarar que el estudio más importante desde el punto de vista de imagen para el diagnóstico de los dolores lumbares es la resonancia magnética. Y esto hago bastante hincapié porque muchas veces el paciente llega a la consulta y llegó con una tomografía. Si bien es cierto, la tomografía nos puede dar alguna información, fue un gasto muchas veces de más, porque el paciente tiene que realizarse un estudio de resonancia magnética para ser bien específico. Entonces ya se radió, se expuso a contraste y gastó en un estudio que no es el mejor. Es por ello que el médico que está atendiendo al paciente debe estar bien claro de cuáles son los paraclínicos que más ayuda van a tener. Porque si no, se expuso al paciente a un contraste y se le hizo gastar dinero de manera innecesaria porque al final el paciente va a terminar en un estudio de resonancia magnética. Pero también no solo el estudio de las imágenes. Hay otros tipos de estudios como por ejemplo la electromiografía que nos puede ayudar a establecer el diagnóstico. La electromiografía nos va a definir si hay algún tipo de pinzamiento en el nervio que esté generando el síntoma. ¿Cuáles son las recomendaciones que usted nos da doctor por esos dolores que tengamos? Digamos, hoy me levanté un ejemplo con un dolor de espalda, un dolor de cabeza que no se me quita con ningún analgésico. Ok, por ejemplo, si el dolor es aislado, es decir, a los seis meses me dio un dolorcito en la espalda, puede intentar con un analgésico, ¿verdad? Pero lo más recomendable es acudir siempre al médico. El primer paso para tratar el dolor de espalda es diagnosticar la causa del dolor de espalda. Y aquí voy a hablar un poquito sobre las causas. Por ejemplo, a veces la compresión entre la cuarta vértebra lumbar y la quinta vértebra lumbar, la famosa ciatalgia, es una de las causas más frecuentes de dolor. ¿Y qué lleva a un paciente a tener esto? Bueno, el peso, a propósito de la charla anterior con el nutricionista, el peso es clave. Las personas que tienen un aumento de peso tienen más probabilidades de tener este tipo de problemas. También las posturas. Ya sea en la espalda o en las rodillas. Espalda, rodillas, cervicales, etcétera. Además de los riesgos cardiovasculares y metabólicos que ya hemos mencionado también. Bien, entonces, lo segundo es la postura. Muchas veces adoptamos posturas anormales. Por ejemplo, estamos con la cabeza así. O por ejemplo, el celular así. El celular debe de mantenerse a esta altura tratando de tener 90 grados. Las camas. Las camas muy suaves, aunque son ricas y todo el mundo, me encanta mi cama porque es suavecita, no son las mejores. ¿Por qué? Porque al estar suave las camas, el centro de gravedad hace que el cuerpo no quede en horizontal, sino que quede angulado. En esa angulación se van a afectar la columna cervical y la columna lumbar. Lo otro es el sedentarismo. La falta de actividad física es otro elemento importante. Bien, el no hacer ejercicio. Yo recomiendo que si ya está teniendo el paciente dolores lumbares con cierta frecuencia, la natación, por ejemplo, es bastante buena. Es un ejercicio excelente para los dolores lumbares. Si no tiene oportunidad para natación, pues hacer caminatas. Algo bien importante es que hay que evitar pesos muy fuertes al momento de hacer ejercicio. Muchas veces las personas que van al gimnasio y utilizan un exceso de peso terminan con dolores lumbares. Bien, pero también pueden haber otros elementos. Como por ejemplo, si este paciente es una persona mayor de 50 años y viene perdiendo peso, el dolor viene en aumento, puede ser un cáncer que está infiltrando la columna. Por ejemplo, en los varones, los cánceres de próstata pueden infiltrar a la columna y pueden tener destrucción de la vértebra, compresión de los nervios. Y si solo se le da analgésico al paciente, este puede progresar de tal manera que cuando llegue a la consulta ya va a ser demasiado tarde. También es importante los antecedentes de trauma. Si el paciente ha tenido accidentes automovilísticos, se lo debe de contar al paciente, por ejemplo. Ahora, también hay otras causas. Por ejemplo, en las mujeres posmenopáusicas, la desmineralización del hueso, la famosa osteoporosis u osteopenia, puede predisponer a fracturas con impacto de trauma no tan fuerte. Es decir, una caída sentada de una paciente ya en la posmenopáusica tiene más riesgo de tener una fractura en la columna. También pueden haber otro tipo de enfermedades que puedan infiltrar a la columna y generar el tema de dolor lumbar. Es decir, en conclusión, sin extenderme tanto, no todo lumbar es causado por malas posturas. Pueden haber dolores lumbares que pueden ser causados hasta por cáncer. Entonces, es importante, imprescindible, que tanto el paciente vaya a una consulta de revisión, como el médico haga un proceso diagnóstico importante. Porque no solo se trata de dar un analgésico, sino establecer una adecuada causa. Porque como lo repito, y no me cansaré de repetir sin sonar redundante, las causas pueden ser potencialmente graves. Y si no se tiene la acuciosidad y el abordaje diagnóstico adecuado, cuando este paciente realmente llegue a la consulta, ya puede ser muy tarde. Entonces, amigos televidentes, el dolor nunca se debe de pasar desapercibido, nunca debe considerarse que es solo producto del estrés, y nunca deben de ser soluciones intuitivas. Es decir, yo creo que es porque yo me velo mucho, entonces por eso me duele. Si eso puede ser, que lo diga el que sabe, no que lo diga mi persona como paciente, que no tengo el conocimiento, la familia o el vecino. Porque como siempre lo digo en Nicaragua, muchas veces nosotros jugamos de médicos, y esto es lo que hace que se atrase los procesos diagnósticos. Y al atrasar los procesos diagnósticos, atrasamos el proceso terapéutico, y por lo tanto, tendremos un mal pronóstico. El dolor nunca debe considerarse normal. Doctor, tenemos redes sociales, ¿dónde lo podemos encontrar a usted? Bueno, yo estoy en YouTube con mi nombre, estoy en Instagram con Adrián Coulson, y pues en las clínicas de Estelí, Juigalpa, Managua. Próximamente, a partir del 25 de septiembre, ya estaremos en nuevas instalaciones de los semáforos de la Vicky, 200 metros hacia el norte. Y los teléfonos son el 7539-4795 y el 222-33200, siempre para servirles. Ahí está, cualquier contacto a usted, doctor, ahí lo pueden llamar para la cita. Así es, nosotros tenemos un staff, sí, atendemos todos los días por la tarde, tenemos un staff de atención, un staff de médicos. ¿A qué hora están atendiendo? La clínica abre desde las 8 de la mañana hasta las 5, 6 de la tarde, y tenemos pues un grupo de médicos, todos muy bien entrenados, que le pueden hacer frente y solucionar en la medida de lo posible los problemas de salud. Muchas gracias, doctor, muy amable por todas esas recomendaciones médicas. Nosotros vamos a pasar al otro lado del estudio con más de la mejor revista de toda Nicaragua. Primera hora.